y empiezo con la primera que es la número 10, número 10 Barbie, es un proyecto muy valiente muy arriesgado de Greta Gerwig con una gran escritura de guion utilizando distanciamiento de Greta Gerwig para hacer una crítica ácida sobre el papel del mercado técnico, cultural, político de la Barbie creo que es muy valioso lo que hizo de poner en boca de todos estos pensamientos, estas cuestiones, estas preguntas y quizá estas respuestas sobre los roles de género y sobre los problemas de género en nuestra sociedad Número 9, Kuzume de Makoto Shinkai es una película que tiene toda la estilística de estudio Bhibli se centra en personajes muy bien desarrollados, muy interesantes gran parte de la película, de hecho el personaje es una silla lo cual se vuelve muy interesante otra de estas películas que se van a quedar con nosotros muchos años de los animes inventivos, fantásticos, ingeniosos de esta tradición de anime japonesa Número 8, Estaciones de Carlos Carrera es un director veterano del cine mexicano que tiene una palma de oro en sus estantes pocos pueden decir eso y bueno la película realmente es magnífica, yo creo que pasó un poco desapercibida desgraciadamente, tiene un libreto con un estudio de personajes magnífico que se expresa en una dirección de actores espléndida es un thriller negro, oscurísimo, de conductas aberrantes, de giros y si considero que es una de las mejores películas de 2023 al menos del cine mexicano y vale mucho la pena, confesiones de Carlos Carrera Número 7, Número 7 Elementos de Disney Pixar, de Peter Hijo, de Peter Sun bueno y Pixar ahora mismo un poco a la baja sin embargo creo que Elementos recupera a Pixar es una película que bueno pues nosotros nos hemos conmovido muchísimo hemos llegado con Monster In, con Toy Story 2, Toy Story 3 con estos grandes relatos, nos hemos asombrado mucho con películas magníficas como Ratatouille por supuesto pues Elementos, creo que entra en este ciclo de películas o sea que retoman el camino de películas realmente muy lindas, muy entrañables con un imaginario fantástico, no, es imaginar que los ciudadanos de un mundo tienen estas características étnicas basadas en los elementos de la naturaleza, la tierra, el aire, el fuego una película magnífica realmente de 2023, Elementos de Disney Pixar Número 6, Número 6 esta película se llama Desastre 500 metros bajo tierra de Kim Jin-hoon es una película coreana que estuvo en salas de cine en México y que para mí fue una grata sorpresa es cine de género, de fórmula pero cuando la fórmula está muy bien empleada, muy bien usada es una película que es de cine de desastres, clásico, como estas películas como La Torre del Infierno o La Aventura del Poseidón donde pues la narrativa trata de, después de un desastre terrible pues la supervivencia de las personas debido a algo que ha pasado ahora en todo el mundo que son los socavones, pues se tragan su edificio, ¿no? y su casa completa y pues la película trata de la supervivencia de estos personajes muy bien tramada, muy bien hilada una gran sorpresa de este 2023 para mí Número 5 yo sí pondría en el top 10 una película de terror del año que es Evil Dead, El Despertar ¿no? homenaje a la icónica película de Sam Raimi de los años 80 los años 80 fueron realmente espectaculares para el terror sobre todo para el terror gore este cine lleno de aberraciones difícil de ver escenas shock, imágenes inolvidables y creo que Evil Dead, El Despertar de este año que trata sobre la destrucción demoníaca de una familia logra muy bien crear atmósferas terribles espantosas, ¿no? y penetrar el subconsciente Número 4 Número 4 Spider-Man a través del Spider-Verse bueno, no caes de que es una gran película y de hecho la única meritoria de superhéroes del año para estar en un top 10 e incluso en un top 100 ¿no? muy desgastado ya el género las películas en general muy medianas pero la producción de Sony pues es espléndida repite la hazaña de la primera con un guión muy sólido con una plástica increíble la animación fantástica incluso con algunos juegos estilísticos muy lindos Miles Morales es un personaje muy entrañable realmente el Spider-Man del nuevo siglo y bueno, pues yo pienso que es una película destinada a trascender realmente una saga, un ciclo de películas destinadas a trascender Número 3 Número 3 Señor Influencer es una película que tiene un tráiler bastante mal hecho que te da a entender que es quizá una comedia mexicana estúpida y nada que ver ¿no? realmente sí inicia con un tono de comedia de hecho la película lo lleva muy bien pero una comedia inteligente, divertida, bien agradable pero de pronto hay un giro en la película que la lleva al thriller al thriller casi podemos decir que de asesinos seriales al thriller psicótico y está muy bien hecho o sea, está muy bien hecho todo el cambio de tono además la película adapta muy bien el lenguaje de las redes sociales al lenguaje cinematográfico en este caso Mónica Aguarte lleva todo el peso de la película realmente creo que es la mejor película mexicana de género, diría, del año Número 2 Bill Tiene Miedo de Aria Aster este tipo de cine extraño ¿no? que es atípico que no se hace mucho y que requiere realmente de valor para enfrentarse a la audiencia y ofrecerle algo muy diferente a lo que está acostumbrado a ver y pues toda una gran tradición de trágico media donde puedes tener de pronto elementos oníricos de pronto elementos trágicos de pronto elementos cómicos y todo funciona muy bien ¿no? pero el tema en general es me parece una de las grandes piezas cinematográficas del año creo que es una película de la cual se va a estar hablando mucho tiempo y vamos al número 1 1 la película que más disfruté este año es El Último Vagón de Ernesto Contreras una producción de Netflix hace muchos años cuando vi Pueblo de Madera yo pensé este es el cine mexicano que se debería de hacer o sea es el cine que México debería de estar produciendo salir del chilangocentrismo de la ciudad de México para contar también las historias del interior del país que está lleno también de riqueza cultural de muchas cosas y en El Último Vagón también se logra muy bien es una película muy entrañable muy linda las mejores producciones para mí de Ernesto son estas películas en donde sale de la ciudad de México los personajes esperpénticos que le gustaban en sus películas iniciales y empieza a explorar los temas del interior del país creo que ahí es donde hace su mejor cine Ernesto y esta película lo muestra una joya cinematográfica no solo del año sino yo creo que del cine mexicano universal sincronización un saludo un saludo un saludo un saludo y